Ha sido un éxito porque es el fin a cinco años de trabajo de la mejor manera y en el mejor escenario que son los Juegos Olímpicos. Sí que el trabajo ha tenido sus piedras en el camino, decir que no ha sido una situación fácil en este último año con la pandemia, pero bueno, no ha sido fácil para nadie, tampoco lo ha sido para cualquier ciudadano de a pie. En este caso, los Olímpicos tampoco íbamos a ser una excepción, pero teníamos que concluir un trabajo de cinco años de la mejor manera y bueno, pues ha sido al final el éxito de traer a Vila de Cannes una medalla de oro en una medalla de bronce, doble medallista, pues bueno, es el éxito total. La verdad, estoy muy satisfecho. El siguiente objetivo te dirá Sergio Barrote la siguiente carrera. El Barrote más deportista y la ambición deportiva te lleva a la siguiente carrera. O sea, siempre a seguir, pues bueno, pues con esa mejora. Todo se puede mejorar, ¿eh? Evidentemente, el llegar al techo o a lo más alto del Olimpo en el deporte, que son las Olimpiadas, es muy bonito, pero también a veces conseguirlo es más fácil que mantenerlo. Entonces, mantenerlo es lo que hay que hacer, conservar, ¿no? Y estar en lo más alto, pues el máximo tiempo que nos permita el deporte y este ciclo deportivo de estos años, ¿no? Como todo, el deporte es un ciclo y esto se acaba en algún momento y se puede acabar también por el capricho de cualquier imprevisto durante tu etapa deportiva. Pero, bueno, de momento vivimos la experiencia. El ser campeones olímpicos pasa a la historia y eso, pues me acompañaba toda la vida en ese momento, de momento, pero bueno, la ambición deportiva se mantiene. Cuando te lo dicen por primera vez, lo primero que te dicen es que eres campeón olímpico, eres oro, pero tú no eres capaz de asimilar en ese momento lo que realmente supone eso. Cuando te dicen, oye, Garrote, has hecho historia, ¿eh? Y dices, ¿historia en qué? Dice, historia en el deporte paralímpico, para este país. Eso es muy bonito. O sea, se han conseguido medallas de oro en natación, en otras disciplinas, ¿no? De deporte, pero en ciclismo de brazo, en handbike, no se había conseguido nunca para España. Y haberlo podido traer ha sido muy bonito, ha sido impresionante. Aparte, con una disciplina que ha sido la reina del ciclismo paralímpico, el handbike es el deporte, el ciclismo, bueno, pues muy considerado. Cuando acompañaban las propias mascotas de paralímpicos en el ciclismo, eran handbikes. Entonces dices, hostia, pues es muy bonito haberlo conseguido en ese escenario, en ese deporte. Y bueno, maravilloso. Nos mantuvieron muy en secreto qué es lo que estaba sucediendo aquí, en Viladecán, el revuelo que se estaba organizando con las pruebas. Lo que más me ha gustado es que muchos viladecanenses han puesto, han podido hasta investigar y saber cómo se sucede la prueba, de qué manera se sucede en el ciclismo. De que se sabían el nombre de mis rivales, muy importante. Ha sido también muy bonito, es un detalle a tener muy en cuenta. Y el apoyo de mi ciudad es lo más bonito, es la medalla más grande que te llevas. El momento en el que sales a la calle y la gente te reconoce el éxito y se siente identificado con esa medalla y con el trabajo que has hecho. Eso es muy bonito, muy bonito. Así que, bueno, yo soy tan solo un representante ejecutor del ciclismo, del deporte, que intenta imprimir valores en la sociedad y espero que se hayan podido conseguir. Bueno, esperarlo, esperarlo, tú sueñas con ello y trabajas para ello. O sea, cualquier deportista te dirá que lo que intenta soñar es con una medalla en los Juegos, que si encima eres campeón olímpico has conseguido ascender al olimpo de los dioses del deporte. Entonces, no te voy a negar que trabajaba para ello. Que el conseguirlo era el capricho de la competición también. 26 centésimas de segundo nos han separado el oro de la plata. Le da muchísimo más valor y de verdad que te digo que he luchado para ello. O sea, tenía metido en mi cabeza en el momento en el que salínes a probar que el oro tenía que ser nuestro. Y aunque no sabiendo si lo ibas a conseguir, la ambición era máxima. Siempre. Siempre. Ahora que se habla tan de la resiliencia y que hemos vivido todos un aprendizaje de cómo adaptarnos a unas circunstancias, como él ha tenido que hacer esta adaptación a partir, malauradamente, de un accident, y que eso ha significado por él un nuevo reto, un nuevo impulso, una nueva forma de encarar la vida. Y, por tanto, es un ejemplo de resistencia y, por otra parte, también por la ciudad, lógicamente, es un orgullo el hecho de que hagi obtenido este éxito a nivel olímpico con la participación también de en Joel y de Israel, que han estado también en estos Jocs Olímpicos representando España y que son ciudadanos de Viladacans. Y que todos ellos, al final, el que son es un orgullo por la ciudad y un ejemplo también de esta capacidad de superar, de esta capacidad de marcar-se fitas e intentar aconseguir-les, y, sobretot, de l'èxit y de l'orgullo que tenemos como Viladacanens de contar con personas como ellos en la nuestra ciudad.